El Teclado Linda Summer Acompañándola en los coros Emilio y Huevo En la guitarra y en el bajo Se encuentra Roberto Averice Un aplauso muy fuerte para él Venga Encuentra en la batería esta noche Horacio Moreno Y aquí detrás mío en los otros teclados Y también encargado de la dirección Sergio Bainikov Además dar las gracias a todo nuestro equipo técnico Dirigido por Bobby Y a todos vosotros Ahora Vamos a hacer una canción Con la ayuda de todos vosotros Llena de ritmos latinos Llena de rumba, zamba y mambo Rumba, zamba, mambo ¡Aplausos! 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 Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como me muevo Mira como me muevo, te pasa lo quiero beberme Quiero beberme toda tu sed Hasta verte y grita de placer Para poder cantar ¡Oa, oa, oa, oa! ¡Oa, oa, oa, oa! ¡Oa, oa, oa, oa! ¡Oa, oa, oa, oa! ¡Oa, oa, 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 oa! ¡Oa, oa, 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 oa! Da los pasos adelante y los pasos atrás Ten cuidado al girarte no te vaya a besar Bailando con tu amor Todo puede cambiar oh oh ah oh 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 Ponga en su compa café Unas botinas de lón Canela, rama, limón Y ahí te lo compasió Ponga, rama, 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 rama Ponga en su compa café Ponga en su compa café Ponga en su compa café Jumbo en su compa café Oh, 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 oh Rumba, zamba, mambo Gracias Bueno, bueno, bueno Antes de finalizar Que ya no disponemos en fin de semana Nos olvidábamos Que vosotros también tenéis que cantar Porque ese oa, oa No se ha oído nada bien ¿Es así o no? ¿No me entendéis? ¿No? No se oye nada, a ver ¿Me oís o no? Bueno, pues todo el mundo a cantar oa, ¿eh? A la vez, tres Un, dos Un, dos, tres, y... O, o, a, o, a, oa O, o, a, o, a, oa O, o, a, oa O, o, a, oa O, o, a, oa Una vez más Rumba Sapa Mambung